La popularidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, trasciende montañas y estados, tanto que los propios mandatarios no pierden la oportunidad de pasar un momento con el tabasqueño, como el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con quien desayunó este sábado. A través de redes sociales, el gobernador de Oaxaca compartió el momento en el que está con AMLO desayunando en un pequeño restaurante, asegurando que tuvieron una charla para continuar planeando la agenda estatal, principalmente en temas de desarrollo en donde apoyará el presidente de México. Así lo mencionó Alejandro Murat, antes de arrancar actividades en nuestro segundo día de gira por Oaxaca con el presidente López Obrador, disfrutamos de un desayuno. Además, platicamos sobre diversos temas para impulsar el desarrollo del Estado. Antes de arrancar actividades en nuestro segundo día de gira por Oaxaca con el PDT. Arroba López Obrador barra baja, disfrutamos de un desayuno. Además, platicamos sobre diversos temas para impulsar el desarrollo del Estado. www.pi.twitter.com barra uxizo4gu, Alejandro Murat, arroba Alejandro Murat, December 22, 2018 AMLO se encuentra en Oaxaca desde el día de ayer, gracias a que está presentando los proyectos que impulsará inmediatamente en el Estado, como el Programa de Pavimentación de Caminos, y el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, con los que apoyará a un gran número de personas que se encuentran en situación de pobreza e incomunicados por las carreteras rurales inservibles. Asimismo, AMLO mencionó que, en lo que va su administración, 10 maestros ya recuperaron su libertad, luego que fueran injustamente encarcelados por lo que recordó que uno de sus compromisos era que los presos políticos recuperaran su libertad, situación que poco a poco irá cumpliendo. Finalmente, se espera que AMLO continúe en Oaxaca hasta el día de mañana para partir a un nuevo Estado y continuar presentando los programas prioritarios. AMLO y Trega Chex Durante su visita es... MX y Twitter arroba Alejandro Murat. Fotografía ilustrativa tomada de arroba Alejandro Murat. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. AMLO y Trega Chex Durante su visita.